Hola hermosadas, ¿cómo están? Espero que ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video de blush, como los pueden ver aquí. Bueno, es mi top 5 de blushes, o blushes, rubores. El día de hoy quise hacer el video con un tecito porque hace mucha calor aquí en Monterrey y quería tomar algo como que súper refrescante. Y si ustedes me siguen en Instagram desde hace mucho, mucho tiempo, ustedes van a saber que este té es mi favorito porque está de lit. Es de este rojo pero con sabor a pétalos de rosa. La verdad está muy rico. Una de ustedes me lo recomendó y fue por eso que lo decidí comprar para probarlo. Y la verdad es que me encantó. Mi favorito era el té verde o el té, sí creo que era té verde con limón o algo así, o el té verde de limón. Este era mi favorito pero desde que probé este me gustó muchísimo más y ahora es como que mi alma gemela. Suena un poco exagerado. No estoy promocionando ni nada, simplemente les quiero decir que me gusta mucho y que es mi té favorito. Y bueno pues vamos a empezar con el video porque no quiero que se haga muy largo ya que mi cámara no cuenta con mucha batería. No voy a empezar por mi favorito, ni voy a terminar con mi favorito, ni voy a hacer como que cuenta regresiva, nada de eso bebés. La verdad es que este lo voy a hacer hacia el azar. Los 5 blush o rubores que escogí son mis favoritos pero para verano. Considero que estos blush o rubores son muy esenciales para usarlos en verano. La verdad es que son colores muy muy bonitos como con destellitos y esas cosas. Si te gustan los blush que son así como que corales o entre corales y rositas y que te hacen lucir como que una piel mucho más saludable, muy brillosa. La verdad no sé si para las niñas o muchachas o chicas con piel grasa les sirve este video porque la mayoría de los blush que voy a mencionar son para piel seca o no para piel seca pero como te hacen ver como que un efecto súper luminoso y así. No sé si les convenga mucho usarlas a ustedes con piel grasosa. Yo tengo la piel grasosa, déjenme decirles. Pero a mí a lo personal no me importa mucho que se me vea como que luz. De hecho hasta me gusta tenerla como que no grasosa pero sí hidratada. Es una diferencia muy grande entre tenerla grasosa e hidratada y estos blush hacen que tu piel se vea súper hidratada, súper bonita. Pero bueno, ya no me quiero enrollar más y vamos a empezar con el primero. El primero que les voy a mostrar es este. Como quieran les voy a estar dejando su edge en la parte del video para que puedan verlo mejor. Y este es el Dolce Pink o Dolce Pink, no sé cómo se pronuncie, de Milani. Este es en el tono 01, bueno pues Dolce Pink. Este rubor es muy famoso, este y el luminoso. El luminoso no lo tengo pero lo quiero comprar porque es un color muy bonito también. Estos dos son creo que los más rendidos de Milani si no me equivoco. Este blush la verdad es que se los súper recomiendo si les gustan los tonos como que entre rositas pero al mismo tiempo como que dorado. Este es súper bonito, tiene como que destellitos, me gusta bastante. Así se ve de lejos, no sé si lo puedan ver ustedes. Como quiera ya saben que les voy a estar dejando muestras, si no es que ya se las dejé. La verdad es que este se me hace súper sutil, este puedes manejarlo la cantidad que tú quieras en el rostro, en tus mejillas, perdón. No en tu rostro obviamente. Si quieres poner poquito te pones poquito, no es súper pigmentado pero tampoco es como que con nada de color. La verdad es que lo he estado usando muy muy seguido porque me gusta mucho el efecto. ¿Es en serio? La verdad es que me gusta mucho. No son los perros, es el camión de la basura, si no es el camión de la basura es mi mamá. ¿Qué más? ¿Qué más me puede pasar? La verdad es que lo he estado usando muy seguido porque me gusta... No puedo creer. La verdad es que lo he estado usando muy seguido porque me gusta mucho el efecto tan natural que te da. Lo uso para el día a día. La semana pasada, toda la semana pasada y creo que la antepasada también, si no es que la que pasó antes de esta semana. Así por un mes estuve usando solamente este blush de todos los que tengo. Este es el único que usaba, el único que me gustaba como se veía porque está súper bonito y para verano es esencial. Se los recomiendo mucho si quieren un blush que se vea como que súper natural, pero que te dé como que también ese brillito bien bonito. El siguiente blush que les voy a recomendar es este de MAC. Este me han preguntado mucho que cuál es. Bueno, en mis videos anteriores ustedes me preguntaron mucho que qué blush era el que traía puesto y era este de MAC. Este también me he gustado usando... Bueno, este es como la tercera vez. Hoy lo traigo puesto. Es como la tercera vez que lo uso y la verdad es que también me gusta mucho. Dicen que es un dupe del Orgasm de Nars, pero la verdad no sé. De hecho también lo puse como favorito. Bueno, no como favorito, pero como top 5 de mis blushes o rubores. Este es el de Nars y este es el Sprinching de MAC. La verdad es que no sé si ustedes puedan ver la diferencia. Los dos son muy similares, solo que uno es con subtonos rosados, el Orgasm es con subtonos rosados y el de MAC es con subtonos como que anacarados, como que naranjas. No sé, es muy bonito la verdad. Me gusta mucho. De los dos, es muy difícil decidir entre los dos porque los dos me parece que son muy buenos, sobre todo en la calidad. La textura del de Nars se siente súper suave. Muchos no les gusta el de Nars porque dicen que es como que súper keki, como que deja una plasta en el cachete. A mí en lo personal me ha ido súper bien. La verdad es que no siento que se me vea así en absoluto. Y la textura del de Nars me encanta, me gusta mucho. Es como que una textura súper suave, muy muy suave. La verdad no se siente para nada polvo o así como se suelen sentir mucho los otros blush o rubores que he probado de cualquier otra marca. La verdad es que es mucha la diferencia. Y el de MAC se siente un poquito más volvito, pero se sigue viendo igual de hermoso. La verdad es que los dos se ven hermosos en los cachetes, bueno, en las mejillas. El siguiente que les voy a enseñar es este de la marca Hard Candy, que es Hard Candy. Hard Candy, eso. La marca Hard Candy, que siempre, siempre que lo quiero abrir batalla y como no tiene una idea, es por eso que casi no lo uso. Sí lo uso, pero no mucho, pero como quiera me encanta. Es este color. Este sí es un color, son dos colores más bien. Uno es como que, como que plateado y otro es como que rosita, pero súper rosita. Y los dos al combinarlos hacen un color precioso. Este sí te va a dejar como que un look muy muy brilloso en la piel. Lo he usado y lo uso solo porque no me gusta usarlo con otro iluminador. La verdad es que usándolo solo ya es suficiente. Ya no necesitas ponerte iluminador, es lo que quiero decir al usar este. Me gusta muchísimo. Creo que todos los rubores que les estoy mencionando, no necesitas ponerte iluminador si los quieres usar. Este y el de Mars. Son súper activos en el rostro, la verdad es que sí se ve que estás maquillada. Pero a mí me gusta mucho ese efecto, la verdad es que no tengo ningún problema con eso. El último que les quiero enseñar es este de Benefit. Este me gusta mucho, es el Rocket Tour. Es este color. Es un color como que durazno. Yo lo llamaría durazno, más o menos así. No sé si durazno, es que le tira mucho como que a un color cafecito. Es como que entre durazno y café. El de MAC es como que más entre color melón y naranja, se podría decir así. Y este, o sea, sí es mucha la diferencia. Y este es más como que un color entre cafecito y durazno. Así es como lo veo yo. Pero la verdad no tengo idea. Los dos me encantan. Los dos, uff, me encantan. Doy la vida por ellos, la verdad es que me encantan. Dejaré decir la palabra, me encantan. Me encantan. Oh, oh, me encantan. Y sí, los dos me gustan mucho. Pero este de todos los que les acabo de mencionar es el que menos pigmenta. La pigmentación no es muy buena, que digamos. Pero el color y la textura y el olor, sobre todo el olor del blush, es muy muy buena. El olor está delir. Este sí se lo voy a recomendar bastante a las niñas que quieren un look como que extra natural, súper natural. Todavía se ve mucho más natural que el blush de Milani que les mencioné primero. Me gusta usarlo para esas veces que no quiero usar mucho maquillaje y que prefiero verme más natural. O cuando nada más quiero de que ponerme tantito blush, BB Cream y Rimmel y ya con eso tengo. Este es perfecto para eso. Me gusta mucho y el olor huele como a perfume, no sé. Vale la pena, bebés. Si quieren invertir en un blush que puedan usar todos los días y que no se les vea como que súper cargado, ese se los recomiendo. Y bueno, hermosas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Este, ah, muchos de ustedes me preguntaron que qué labial estaba usando en mi último video y era, a ver, déjenme ver si lo tomo aquí. Es que el labial que estaba usando era este y es de la marca Anastasia. Sí, este creo que ya se los había puesto en un video de favoritos, pero no era mi favorito. Yo les había contado que había tenido muchos problemas con este labial porque me resacaban mucho los labios. Y es este color, es un color muy bonito también. Y este era el que estaba usando en mi video pasado, por si quieren saberlo. Es en el tono Party Pink y es de la marca Anastasia. Y eso ha sido todo por el video del día de hoy. No olviden comentar, suscribirse. Las espero también en mis redes sociales. Me gusta mucho que me den sugerencias para hacer otros videos. La verdad es que me encanta cuando ustedes me dan sugerencias porque siento que son muchas y que nunca se me pueden acabar las ideas y ustedes siempre me están dando. Y pues nada, veréis, eso es todo por el día de hoy. Las amo mucho y las veo en mi próximo video. Bye.